Hoy es el día de celebrar Tu cumpleaños Y con este canto Demostrarte Los deseos de mi corazón Quiero desearte Toda la dicha de la vida Que se han cumplido Tus anhelos desde arriba Y que permanezcas Por siempre en el Señor Y que por los siglos Te guarde su amor Quizás para muchos Será un día más Tal vez para otros Es algo natural Sé que para ti Es la felicidad De haber realizado Tu sueño dorado El que para siempre Durará Quiero que disfrutes Cada momento de la vida Que mi Dios te guarde Es algo natural Es algo natural Sé que para ti Es la felicidad Quizás para muchos Será un día más Tal vez para otros Es algo natural Sé que para ti Sé que para ti Es la felicidad Es la felicidad Que he realizado Tu sueño dorado El que para siempre Durará El que para siempre Durará El que para siempre Durará El que para siempre